Música 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 Muy buenas a todos Estamos aquí en un video comentado de Krimflor 2 Que me he dicho Bueno voy a probarlo que hace Como un año Casi casi que no lo juego Y he dicho vamos a ver que tal es Actualizaron mucho Cambiaron muchas cosas Y hay ciertas cosas Que no me hicieron demasiada gracia Pero he dicho vamos a darle una oportunidad Que al fin y al cabo La verdad es que Si te gusta el primero El juego La verdad es que lo mejoraron mucho No Estaba con gente random En la oleada final Maybe we're doing so well ZW group Lo cual significa que creo que voy a Estillar pero Bastante bastante La última oportunidad Tengo que power down the pod Si que me tienen más nuevas Si que me tienen más nuevas Parece que me ha bebido en mi Que bien Time's up Go kill some Zed Que bien Maravilloso Solo yo podía entrar en una partida empezada En la que estaba el boss Solo yo podía entrar en una partida empezada En la que estaba el boss Venga ahí Shit 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 Uy Por abajo Que sido eso madre mía Bueno crack pillo un poco Vamos allá Estos chavales parece que manejan Estos chavales parece que manejan Lo cual me da bastante confianza Pero Uh Slow motion Vamos para allá Llevo una chavalita esta Que es un personaje que me gusta Vamos allá Voy a matar un poquito a los Zed Que no se la pueden liar Y la cosa que digo es La de pi de mano si mal no recuerdo Zed no parece bien Y esta escopeta Es que me encanta Bueno Veo que se me han cambiado los controles No puedo pegar cuerpo a cuerpo tal cual Vamos allá ¿Dónde la leche se ha metido? Madre mía Este tío literalmente vuela No No Crack Algún día Ellos ¿Está bien Me No 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 ¡No! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Pilla crack! Inicio... Recargo, cuidado... ¡Pilla crack! ¡Vamos! ¡Espropeta en mano! ¡Espropeta en mano! ¡No! Tranquilo, ¿eh? ¡Vamos a pillar pero vamos! ¡Hasta en el carnet de identidad crack! Vale, mando una pistola ¡Uh! ¡Ranger! ¡Que bueno! Estoy un poquito mal de vida Tengo que meter un chute de estos Vamos a ayudar al compañero Madre mía, Álvaro Qué animado que estás comentando No, crack, sí, es lo que tiene que ser domingo Acabes de comer y tengas medio sueño Pero digas, bueno, me voy a poner a jugar al Killing Floor Ahí, a lo random Claro que sí Pues nada, me salió un vídeo de 5 gigas Porque es lo que tiene jugar en ultra A tú Alejate un poquito de mí, ¿no, crack? Acoso sexual Acoso Pero que me dejes en paz, crack Vete a paseo Madre mía, pero qué pesado Que te pides, crack Madre mía, bueno, pues nada Pues me de la vuelta Se ha buggeado conmigo o algo Vale, vamos Lo gracioso es que no me está haciendo nada de daño No sé por qué, pero No me voy a dejar creerme Pues nada En vez del Patriarch El Pargel Pero por qué no me pega Madre mía, toda la bogeada No seré yo aquí el más crack de este juego Esto que me quede sin munición, ¿sabes? Es una cosa Un apián ¿Qué hacen este juego con las putas linterna, tío? Las pilas estas de nuevo, tío No duran una mía Madre mía Pero te morirás algún día, crack Madre mía ¡Madre mía, reventado! Madre mía Si es que los putos amos Los putos amos Madre mía Pilla, crack Buenas, chavales Buenas No me esperaba esto, ¿eh? De verdad Madre mía Empezaré en última ronda Ahí Pim, pam Me he llevado todas las medallas Oh Y me han dado algo Genial Seis matanzas al cuchillo ¿Seguro? No sé yo, no sé yo Pues hasta aquí el Gameplay de hoy De Killing Floor Evidentemente voy a grabar alguno más Porque Me he sabido a poco Pero bueno Parece que Bueno Lo han compensado un poquillo la cosa ¡Ostras! Seis mapas aquí Madre mía London Winter West London Newcast Station West London Vale Vamos allá Y nada Espero que os haya gustado mucho Esto es Killing Floor 2 Hay cooperativo Random Pim, pam Y no sé Supongo que Jugaré más partidillas A ver qué tal va la cosa Un saludo a todos Y hasta la próxima Espero que os haya acquisition Un saludo a todos Light ¿Furähän más partidillas Tened antes Gracias.